La columna de nubes se detuvo. Significa que Dios nos muestra que vamos a acampar aquí en Refiri y Maron. Levantemos nuestras tiendas y descansemos. Sí. Vamos a levantar las tiendas. No queremos parecer impacientes, pero nuestras provisiones de agua se acabaron. Moisés, ¿Dios te dio alguna instrucción? ¿Tienes idea de cómo podemos resolver este problema? ¿Para qué nos hizo salir de Egipto, Moisés? ¿Para matarnos de sed? A nosotros. ¿Y a nuestros hijos? Sí, y a nuestros rebaños también. ¿Por qué me reclaman a mí? Cuando hacen eso, es a Dios a quien provocan. ¿Y a quién reclamamos, entonces? ¿Prefieres que la gente finja que no tiene sed? Estamos en medio del desierto, Moisés. No hay ninguno así cerca. Calma, tranquilos. Todo se va a resolver. ¿No ha sido así hasta ahora? Dios ha cubierto todas nuestras necesidades. ¿Qué no vieron? ¿El maná? ¿O el agua agria que se volvió dulce? Yo no estoy dudando del poder de Dios. Ni yo. ¿Pero por qué no nos da agua ahora? Alguna cosa tiene que suceder. Sin agua y sin comida. ¡Sin agua! ¡Moisés! ¡Mis hijos tienen sed! ¿Hasta cuándo, Moisés? ¿Hasta cuándo tendremos que aguantar esta angustia? No habrá que exista ninguna fuente de agua en esta región. Es imposible continuar sin agua. ¡Eso es cierto! Estamos despadeciendo, Moisés. Tienes que responsabilizarte por esta falta de previsión. Tenemos sed. No hay agua. ¿Qué vamos a hacer? Al final, Dios está con nosotros o no. ¡Oye, Moisés! ¡De falta de respeto! No se preocupen con nosotros. ¡De liderazgo! Sé que la gente tiene sed. Yo se los dije. Pero siento mucha pena por Moisés por la forma en que la reclaman. Es una carga muy pesada para mi hijo. Entiendo que la gente esté preocupada por la falta de agua, pero hasta ahora Dios ha cubierto todas nuestras necesidades. ¿Por qué olvidan tan rápidamente todos los milagros que presenciaron? No han aprendido a creer independientemente de las circunstancias, hija. Escucha a tu siervo, señor. ¿Qué haré con esta gente? Solo les falta apedrearme. Sigue adelante y lleva contigo a algunos líderes de Israel. Lleva contigo el callado con el que tocaste las aguas del Nilo. Ahí estaré esperándote sobre la roca en el monte Orem. Cuídate. Y cuida a nuestro hijo. Descuida. Vuelve pronto. Seguro que no es peligroso. No te preocupes, mi amor. Iremos hasta el lugar que Dios nos dijo que habrá agua. No debes ir tan lejos. ¿Qué podría suceder? Tienes razón. Pero no tardes. Nadab, Abiu y Tamar, cuiden el campamento durante nuestra ausencia, ¿sí? ¿Puedo confiar en ustedes? Claro, papá. Vete tranquilo. Nos ocuparemos de todo aquí. Vamos, papá. Sí. La gente tiene sed. Creo que hay suficiente agua para guardar un buen tiempo. Solo quiero saber cómo hará Dios para llenar tantas jarras. Ya, ¿cómo? No lo sé. Pero si Moisés lo dijo, yo le creo. Aquí están. ¿Falta algo más? Creo que no. Pronto volveremos con agua. Vayan con Dios, abuelo. Mi garganta está seca y hay que cruzar el desierto para encontrar agua. Por Dios, ¿cómo te quejas? Voy a ir, ¿o no? ¿Qué pasa? ¿Tienes algo más que decir? No. Nada. ¿Qué estamos esperando? Abiram tiene razón. Tenemos sed. ¿Puedo ir, papá? Yo también quiero. No, hijo. Solo irán los líderes. Pero papá volverá pronto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que Dios te lleve y te traiga a salvo, Seías. A ti y a todos los líderes. Amén. Volveremos pronto. Entonces, ¿todo listo? Creo que sí. Podemos partir. Vayan, hijos. Y cumplan la voluntad de Dios. Sí. Nosotros vamos a resistir. Vayan tranquilos. Sí, hermana. Estamos seguros de eso. ¡Vamos a partir! ¡Vamos! 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 ¡Aaron! Te amo. Yo también te amo mucho. Hasta pronto. Shalom. Shalom. Dios, protege a mis hijos. Ay, estoy muy preocupada por Abigail. Está débil, pálida. Débora está en la tienda cuidándola. Sí, las mujeres embarazadas, los ancianos y los niños son los más frágiles. No. Los hombres volverán pronto con agua. Todo va a estar bien. Shalom. Shalom. Vine a buscar algo para tratar de calmar a Phineas. Inesha aprobó todo, pero él no deja de llorar. Pobrecito. Tienes sed. Aún tenemos un poco de maná. Tal vez comiéndose distraiga. Fue lo que pensé. Muchas gracias. Si necesitas algo más, solo llámanos. Shalom. 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 ¿Cuánto tiempo faltará para que lleguemos a Canaan? Pensé que sería un viaje corto, pero... Con esta cantidad de personas debemos hallar fuerza en Dios. No podemos desanimarnos ahora. No podemos desanimarnos ahora. ¿Lo ven? Nuestro destino, el monte Oreb. Ya falta poco. Vamos. No, 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 no. ¿Qué careces, Aulia? Son las mujeres de aquí. No quieren nada conmigo. No entiendo. ¿Quieres que te dé un consejo? ¿Es eso? No, solo quería desahogarme, hablar un poco. Bueno, pero si tienes un consejo... ¿Quieres saber cómo conquisté a tu hermana? ¿Te puedo contar? No, 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 Besalel, no. No quiero hablar de eso. De hecho, ni sé por qué vine a hablar contigo. Besalel. ¿Qué pasa, mi amor? La tía Abigail. ¿Qué tiene? No está nada bien. Ya le avisé a tu madre. Aguanta, hermana. Te vas a poner bien. ¿Me escuchas? Te vas a poner bien. ¿Estás bien, tía? No puede hablar. No te esfuerces, ¿está bien? Sí. Se lo fijate y los demás volverán muy pronto. No sé qué hacer para darle a esta gente un poco de alivio. Están mal por culpa de la sed. Y Dios dijo que ninguna enfermedad azotaría a su pueblo. Lo que en realidad necesitan es agua. Si estuviera lastimado o herido, yo podría hacer algo. Pero ahora hacer caer codornices y manar el cielo y hallar agua en el desierto es solo el Todopoderoso. Moisés dice que Dios proveerá. Hay que mantenernos firmes. Espero que no tarde. Tienen dificultades para mantenerse en pie. Están cayendo como fruta madura. Daría todo por un trago de cerveza. Extraño la casa de Zeneth. Al menos en algo estoy de acuerdo con este sujeto. Es decir, en la parte de la cerveza, porque a la casa de Zeneth yo nunca fui. Yo tampoco nunca fui. ¿No? Ni yo. ¿Qué es la casa de Zeneth? Y si hacemos abanicos... Sí, eso, sí. Un poco de aire debe ayudar con el malestar. Yo, yo creo que sí. Señor, aquí estamos como ordenaste. Toca la roca, Moisés. De ella saldrá el agua y el pueblo tendrá que beber. ¡Milágros! ¡Milágros! ¡Alamado sea Dios! ¡Abajo! ¡Sí! ¡Vengan! ¡Es agua! ¡Vengan! ¡Es un milagro! ¡Venga! ¿Cuándo iba a imaginar que saldría agua de una roca? Con Dios de nuestro lado, nada es imposible, Ur. No termino de sorprenderme con las maravillas del Señor. Creo que tendremos agua para todos, Eldad. Comienzo a pensar que debimos traer más recipientes. Es una señal de que no debemos dudar del poder de Dios, Coré. ¿Quién dice que estoy dudando? Pero si no tenemos agua, ¿a quién le voy a reclamar? No soy yo el que tiene contacto directo con él allá arriba. Dios escucha a todos los que tienen fe. ¿Más tranquilo ahora? Sabía que nuestra misión era difícil, Aron. Pero el pueblo la vuelve aún más ardua. ¡Fuerza, hermano! Vamos a resolver un problema a la vez, ¿sí? Sí. Será un gran alivio para todos cuando volvamos. Las personas más frágiles ya casi no resistían. Estaban muy débiles. Creo que ahora estaremos abastecidos por un buen tiempo. Ahora debemos concientizar a las personas de utilizar mejor los recursos. Parece que con la libertad también llegó el deseo de la abundancia. ¿Qué quieres decir? ¿De cada vez que queramos agua debemos caminar esta distancia? Sí. ¿Por qué no acampamos cerca de este monte? Eso facilitaría nuestra vida. ¿Por qué no te quejas con Dios, Atan? Es él quien ha guiado nuestros pasos. Nadie se está quejando de nada, Oseías. Solo estamos haciendo un comentario inteligente. ¡Tenemos agua! ¡Vengan! ¡Abastezcan a sus familias! Quedense todos! ¿Qué fue eso? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Corran! ¡Corran! ¡El oro! ¡El oro! ¡El oro! ¡Eso no es necesario! ¡Eso no es necesario! ¡Deja a mi hija! ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? Somos un pueblo pacífico. Podemos compartir todo lo que tenemos con ustedes. ¡Silencio! Servimos al rey Yamalek. Si entregan todas sus pertenencias, nada malo les sucederá. Si se resisten, ¡pagarán con sus vidas! ¡Llévense todo! ¿Y ahora qué hacen? ¡Corran! 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 ¿Qué es esto? ¿Y mamá? ¡Ana! ¡Ven conmigo! ¡Ven! Llévense lo que quieran Pero no las toquen ¿O qué es lo que harán? Busquen las armas Póngalo aquí, déjame más Las mujeres aquí y el oro allá ¿Qué pasa allá afuera? No lo sé Quédate aquí, voy a ver Espere, suegra, suegra ¡No vaya! ¡Elisleva! 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 ¡No! 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 ¡Vamos, deprisa! ¡Ah, desgraciados! ¡Hay que atenderla pronto, madre! ¿Fue muy grave? ¡Eliceba! ¿Cómo está? Se va a poner bien, ¿verdad? ¡Ven, espacios! ¡Déjenle aspirar a Eliceba! ¡Corran! ¡Malditos! ¡No vuelvan por aquí! ¡Cobardes! ¡Vamos por ellos! ¡No, Nadav! ¡Ya se fueron! Tienen razón. No conocemos estas montañas. Podemos estar en desventaja. Pienso lo mismo. Regresemos al campamento. ¿Y dejar a esos desgraciados salir ilesos? ¡Se acabó, Nadav! ¡Se acabó! Mamá está herida. ¡Vamos a volver! ¡Vámonos! 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 Mamá está herida. ¿Dónde está? En la tienda ¿Cómo está mamá, Nadab? Mal ¡Eh, Inés! ¡Y Pineas! Están bien Después quiero que me informen sobre este ataque Esto no está nada bien Supimos del ataque ¿Cómo está Tutá? Ella no está herida, pero se siente mal por la sed del dad ¿Oyeron eso? Voy a ver cómo están mis hijos y mi mujer Y yo debo ver a Zafira Vamos Vamos a pedirle a Dios que la proteja ¿Cómo es posible Que un hombre armado ataque a una mujer indefensa, Inés? ¿Qué clase de gente es esa? Ten calma, mi amor ¿Cómo? ¿Cómo? Si mi mamá está herida de gravedad Pero ya la están atendiendo ¿Y si no es suficiente? Debí haberme quedado en el campamento, Inés Todos necesitábamos agua Ustedes hicieron lo que era necesario, mi amor No, no Si me hubiera quedado, hubiera hecho algo para impedirlo Nos atacaron por sorpresa Cobardemente Escucha Tú no hubieras podido evitarlo No te hagas esto, no te culpes Tus hermanos y los demás hicieron lo necesario Lo que fue posible Una cosa te prometo, Inés Eso no sucederá nuevamente Aunque para eso debe empuñar una espada Dios mío Tu pueblo fue atacado de forma cruel y traicionera Y una de tus siervas más fieles está gravemente herida Necesitamos defender a las mujeres, a los niños y a los ancianos de un nuevo ataque Pero nuestros hombres no son soldados preparados para la guerra Señor, por favor, dime ¿Qué debemos hacer? Si atrapó al que le hizo eso a mi madre Calma, Oseías Mantengamos la calma ¿Qué dirección tomaron? Huyeron al este Pasaron por ese valle estrecho ¿Qué más? ¿Alguna pista de quiénes eran? ¿Por qué luchaban? ¿Parecían soldados? ¿Ladrones? Oímos que uno de esos hombres dijo servir al rey Amalek Debí sospechar de los Amalekitas Recuerdo que nos habías hablado de esa tribu Son saqueadores del desierto, Kalef Hombres crueles Que aparecen por sorpresa, cobardemente Y sin distinguir a los niños y a las mujeres Son viles y traicioneros Logramos hacer que huyeran Pero volverán Pero... Lo que ustedes vieron no fue exactamente un ataque ¿No? No Fue una acción de reconocimiento Deben llevar siguiéndonos un tiempo Ahora ya saben que llevamos oro y plata Y que no somos guerreros Piensan que somos presa fácil Y estamos desprotegidos Tal vez vuelvan con su ejército la próxima vez ¿Y qué vamos a hacer? Atacar Antes que ellos Dios ya me oriento Joséías Reúne a los hombres más fuertes y jóvenes Para luchar por nuestro pueblo Busca también a Shirú y a los exoficiales egipcios Serán de gran utilidad Mañana pelearemos contra Amalek Estaré en lo alto de la colina Con Uri y Aarón Y el callado de Dios estará en mis manos Ahora veo a Oseías Anda, reúne a los hombres A ustedes les voy a enseñar A usar la espada ¿Entonces salió agua de la piedra, papá? Sí, hijo mío Y mucha agua Después de que el mar se abrió para que pasáramos Ya nada me sorprende Correa ¿Qué? Oseías está afuera reclutando hombres para la guerra ¿Guerra? ¿Qué guerra, Miriam? Pelear contra los amalequitas es la única forma de protegernos Moisés cree que ellos volverán Y la próxima vez Será con todo su ejército Esos hombres No tienen escrúpulos No respetan a ancianos Ni a mujeres Ni a niños Oseías Siento mucho lo de tu madre Yo también estoy impactado Y molesto por lo que sucedió hoy Esta vez mi madre pagó Por la crueldad de esos hombres Pero la próxima vez Podría ser la madre O la esposa O la hija De cualquiera de ustedes Ellos tienen que entender Que lastimar a uno de nosotros Es lastimarnos a todos Provocar a nuestro Dios Porque somos el pueblo elegido por él Por eso estoy aquí Y entregaría mi vida de ser necesario Por cada uno de ustedes Pero prefiero luchar Antes que permitir que algo así Suceda nuevamente ¿Quién está conmigo? 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 No era necesario que preguntaras Sí Oseía sí que es valiente Pero no tiene buen juicio ¿Crees que esto vaya a resultar? Confío en Moisés Ni en Dios Principalmente No puedo No podemos por ningún motivo Dejar que los amalequitas Vuelvan a nuestro campamento Debemos proteger a las mujeres A los niños A los ancianos Y cuidar nuestras provisiones Nuestra mejor oportunidad Es esperar a nuestro enemigo Al este En el valle En dirección al monte Oreb Porque según mis sobrinos Por ahí se fueron Y por ahí tendrán que volver Y nosotros esperaremos en el camino Porque si intentan volver Y creo que intentarán volver Tendrán que pasar por nosotros antes Los sorprenderemos Pero nosotros ni siquiera sabemos luchar La mayoría de nosotros nunca ha estado en una guerra Moisés Todos somos albañiles Artesanos Agricultores Moisés Tal vez no te des cuenta Pero todos nosotros Solo sabemos fabricar ladrillos Les dije que deberíamos ser entrenados para pelear Yo no sé cómo Pero logramos enfrentar a esos hombres Con las espadas en la mano Si lo logramos una vez Podemos lograrlo de nuevo Eso es Claro Eso será Necesitamos seguridad ¡Silencio! ¡Silencio! Escuchen todos Escuchen lo que Moisés tiene que decir No, pero nosotros no sabemos luchar Por eso que los reuní aquí Cada uno tome una espada Comienza su entrenamiento ¡Vamos! Al ejecutar los movimientos Es importante mantener el equilibrio Jamás dejen los pies juntos Hombros alineados y piernas abiertas Al sostener la espada Háganlo con firmeza En la medida de lo posible Intenten mantener los hombros relajados Y traten de mantener la respiración Atácame, abajo ¿Entendieron? Atácame de nuevo Ven Ese es el movimiento Brazo abierto Hombros alineados Al sostener la espada Mantengan el codo flexionado Y cerca de su cuerpo Un error muy común Es estirar el brazo Eso les dará la falsa sensación De que su enemigo está alejado Pero dificulta sus movimientos E interfiere con su defensa Para defenderse Mantengan la mano cerca de ustedes Para no bloquear sus movimientos A la hora de tratar de anticipar un ataque Joséías, atácame Miren mi base Mis pies Siempre deslicen los pies Al atacar a alguien Nunca caminen Gracias, Joséías Inclinarse hacia adelante De este modo También reduce su base Por eso mantengan Una postura recta Y el pecho afuera De esa manera No perderán el equilibrio Durante el giro Los pies deslizándose Postura recta Y el pecho afuera ¿Entendieron? Vamos a comenzar Ahora formen parejas Vamos Moisés ¿Tenemos que luchar también? Te informo que una vez Casi enfrenté a Ikeni Con una espada así De igual a igual Escucha Queremos ayudar Pero... Se los agradezco Lo agradezco Pero como dije antes No todos irán Es mejor que se queden aquí En el campamento Y utilicen sus conocimientos En otras actividades Como cuidar a mi mujer Por ejemplo Y alimentar a toda esta gente Lo haremos lo mejor posible ¿Quieres ayuda en el entrenamiento? Nosotros oficiales y yo Estamos a tu disposición Gracias, Sheru Es bueno contar con soldados Con experiencia Observa a las parejas Y oriéntalas En lo que sea necesario Es mucha gente Para que yo solo esté al tanto Quédate tranquilo Creo que tendrás mucho trabajo, hermano ¡Vamos! ¡Luchen! ¡Vamos! ¡Vamos! Oseías es muy desenvuelto Con la espada Parece que nació para esto ¿Quién diría que el hijo de Num Sería un gran guerrero? Todos tus hijos tienen mucha fuerza, Aaron Eso es importante No podemos decir lo mismo de algunos otros ¡Paren! 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 ¿Qué piensan que están haciendo? Yo lo pregunto, Moisés Esto no tiene posibilidad de salir bien ¿Y qué sugieres? ¡Edatán! ¿Quedarnos aquí sentados? ¿Esperando a que nos ataquen nuevamente? Porque nos atacarán Volverán para aniquilarnos No perdonarán a nuestros hijos A nuestras mujeres ¡A nadie! Esa gente no respeta a nadie Ellos sabieron que no estamos entrenados La única posibilidad que tenemos Es atacar antes Y sorprenderlos Sí, sí, eso podría funcionar si fuéramos soldados Tatán tiene razón, Moisés Este entrenamiento es inútil Será una carnicería, Moisés Nadie va a aprender a usar una espada En solo una noche ¡Toma! ¡Dios va a luchar por nosotros! ¡Dios, el Señor de los ejércitos! ¡Sólo Él podrá salvarnos! ¡Sólo Él será capaz de hacer el milagro! Si yo me basara solo en las circunstancias Diría que todos estamos muertos Sin embargo, yo no vivo Por lo que veo o siento ¡Yo vivo por lo que creo! ¿Se pondrá bien, verdad? Será como sea la voluntad del Señor Dios no puede creer que una mujer como ella Ella nunca le hizo daño a nadie Mamá, una mujer tan buena La mejor compañera que un hombre podría querer ¿Por qué? ¿Por qué permitió que esto sucediera? No podemos culpar a Dios Por las maldades de los hombres No quiero dejarla Pero debo ayudar a Moisés No te preocupes, hijo Yo cuido de Eliseba Hijo mío Por favor, hijo mío Ten mucho cuidado No te preocupes, mamá ¡Shalo! ¡Shalo! ¿Listos? Papá Nos perdonas Fallamos en la misión que nos encomendaste Si no, nos hubiéramos alejado del campamento ¡Paren con eso! Fueron los amalequitas quienes la hirieron Fue un acto cobarde Ustedes no podían hacer nada Atacaron por sorpresa Preocúpense por volver todos sanos y salvos Sí ¿Estamos listos para irnos? Vamos Dios te bendiga, hermano No por favor, mamá No por favor, mamá Gracias. Miriam, tengo tanto miedo. Emuna, Inés. Emuna. Ataque al campamento con todos sus soldados, general. Como usted ordene, soberano. Esta vez lo superaremos en número, no se preocupe. Una sola tropa sería suficiente para aplastarlos. Pero quiero fuerza total. Mejor que sea así, mi rey. Seguramente intentarán resistir. Por eso ataquen antes de que se vayan de ahí. En el campamento estarán en desventaja. No tendrán a dónde escapar. Será una batalla perdida para ellos. Soldado, preparen las tropas. Vamos a partir. Nos quedaremos. Vigilando el campamento. Alguien debe quedarse a proteger a las mujeres y los niños. Claro. Es bueno tener a algunos hombres aquí de guardia. Estamos listos para la batalla, Moisés. Tu ayuda será muy importante, Shiro. Ya estamos preparados. Y a tus órdenes. Llegó el momento. Hora de partir. Dios nos guiará a la victoria. ¡Lucharemos! ¡Vamos! El ejército está listo para la batalla, señor. Excelente, general. Tomen todo el oro, la plata. Tomen las joyas, las telas, los animales, los objetos de valor y lo que ustedes quieran. Aprovechen. Después quemen las tiendas y mátenlos a todos. Hombres, viejos, niños. No tomen prisioneros ni tengan piedad. A las mujeres tráiganlas para que nos sirvan. ¿Entendido? Completamente, mi señor. Hoy es un día muy importante. El día en que los hebreos dejarán de existir. ¡Por la gloria de Amalek! Esperen aquí, en los límites de Repidim. Aarón, Ur y yo estaremos en lo alto de esa colina. Lucharemos en otro frente, mucho mayor. En la oración. ¡Confíen! ¡Dios ganará esta guerra por nosotros! ¡Por la gloria! ¡Por la gloria! Joséías, mantén la fe y la motivación de todos. Sí, tío. Cuenta conmigo. Que Dios te bendiga. ¿Vamos? Vamos. Creo que Moisés está viendo cosas donde no las hay. Si vendrán esos amalequitas de verdad. Moisés fue comandante del ejército del faraón. Él sabe de tácticas. Es cierto. Si él dijo que vienen es porque vienen. De acuerdo. Moisés fue un gran guerrero. Solo que ya pasaron décadas. Y por lo que sé, los últimos años solo había comandado ovejas. Les aseguro que si sobrevivimos hoy, será gracias a Moisés. ¿En serio, muchacho? Entonces, ¿por qué será que... que él no está aquí liderando a su tropa como lo haría un general de verdad? Nosotros estamos empuñando espadas, no callados. ¡Silencio! ¡Por favor! Los quiero a todos concentrados. Los amalequitas vendrán. Y tenemos que estar preparados. Esta guerra no es nuestra. Es del Señor. El mismo Dios que nos abrió camino en el mar. Que hizo llover piedra y fuego sobre los que nos oprimían. Todo lo que Moisés dijo hasta ahora se cumplió. Y estamos aquí, libres. No es suficiente prueba para creer en un milagro. No quiero más palabras de miedo, de inseguridad, de duda. Esos pensamientos no sirven. En unos instantes, en cualquier momento, estaremos luchando uno por la vida del otro. No hay lugar para discordias, ni para juegos. Detrás de nosotros están nuestras familias, nuestras mujeres, nuestros niños. Por ellos, por ellos estamos luchando, por nuestro pueblo. El que no esté de acuerdo, vuelva al campamento, pero no nos estorbe. Los que permanezcan aquí, presenciarán la gloria de Dios. Porque si volcamos nuestro pensamiento a Él, y en nada, además de Él, saldremos de aquí hoy, con la victoria. ¡Amen, Oseías! ¡Cuenta conmigo! ¡Estamos contigo! ¡Hasta la muerte, Oseías! ¡Sí! ¡Por el Dios de Israel! ¡Sí! Mire, son ellos. Los amalequitos. Mi nieto solo es un artesano. Mis hijos tampoco saben luchar a mí. ¿Crees que realmente tenemos posibilidades? Son ellos. ¡Esperen mi orden! Atentos a mi señal. Ellos tienen un ejército más fuerte, numeroso y bien armado. Pero de nuestro lado está el señor de los ejércitos. Señor Dios mío, Rey de Reyes, en ti creemos y ponemos en tus manos nuestras vidas. Guía a este ejército de hombres movidos por la fe y lucha por nosotros esta batalla. Por lo visto, los hebreos se anticiparon. Pero solo mírelos, general. No tienen oportunidad. ¡Atención! ¡Preparados! ¡Acompáñanos, Dios mío, Dios mío. Protege a tu siervo y a todos tus hijos, que luchamos por ti y para ti, Señor. ¡Vamos! ¡Por nuestro rey, Amalek! ¡Por la fuerza de Dios! ¡Atención! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! Los hebreros están peleando bien. Creí que sería más fácil. ¡No se dan! ¡Avance! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Señor, protege a tu pueblo. Protege a tus hijos. ¡Adelante! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Algo no está saliendo bien Estamos perdiendo la batalla Exactamente como lo esperaban Ellos no podrían resistir por tanto tiempo ¡Ven! Acabemos de una vez ¡Ethalén! ¡Ethalén! No puedes dejar de clamar, hermano Solo ganamos cuando le rezas a Dios con los brazos en alto No tengo fuerza Es la vida de mi gente, de sus hijos, de tu pueblo Nosotros te ayudaremos, Luis Rápido, acerca esa piedra Rápido, acércala ¡Acaven con ellos! Ayúdame, Ur Levanta, señoras Señor Dios mío Creador de todas las cosas Nuestro refugio es fortaleza Protege a tus hijos en el campo de batalla La fortaleza de estos hombres radica en su fe Señor, solo a través de tu poder seremos capaces de ganar esta batalla Ayúdanos, señor Ya fortaleza tus hijos Señor, escúchame ğues ¡Acaven con los tribunos! ¡Acaven con los tribunos! ¡Acaven con los tribunos! La libertad de todos estos hombres Arriba aiel El siglo No, no, no. 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 Hoy no es un día alegre, pero es un día que se recordará para siempre. El día en que Dios nos hizo triunfar sobre nuestros enemigos. Aron. ¿Y él se va? Ya despertó. ¿Cómo está? No, 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 no. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. Eres tú. Eres tú. Te amo. Te amo mucho. Dios. Los va a cuidar a ti y a los muchachos. Y yo me voy. Me voy ahora. En paz. Porque tuve una vida... muy... muy feliz. Elisirá. ¿Qué dices, Eva? No llores. Voy a descansar... en los brazos de Dios. y no llores de Dios... ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices, Eva? ¡Gracias! 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 ¿Por qué? Acabo de ver a Aron y a sus hijos de luto. ¡No! 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 ¡Eliseva! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!